Jugaste tanto conmigo y llegué a quererte tanto Que me cuesta creer que todo esto sea verdad Solo me utilizaste para no estar solo Y yo estuve siempre junto a ti como una tonta Le di tantas cosas y me quedé sin nada Al final resultó verdad todo lo que un día le tuve miedo Tenía miedo de perderte, de que te alejaras de mí Decías que no, pero cambiaron tanto las cosas